Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz viernes para todos. Saludamos a las personas que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y les damos la bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes hasta el momento aquí en el departamento de Arauca. Policía captura subversivos con armas de fuego que pretendían realizar plan pistola contra la fuerza pública en Tame. Los guerrilleros pertenecen a las disidencias de la FARC. Aplazan reunión en la ciudad de Bogotá para tratar la protesta en el departamento de Arauca. El gobernador exige que Arauca también tenga el mismo trato con otras manifestaciones en otros lugares del país. Alcaldía de Arauca emitió el decreto de la regulación de la publicidad política para las próximas elecciones regionales. En la Secretaría de Gobierno ya existen algunas denuncias. Policía Nacional en Saravena recuperó vehículos que fueron utilizados para atentar contra una patrulla a la policía. Responsabilizaron a las disidencias de la FARC del ataque. Se levantó protesta en la vereda Las Acacias en el municipio de Arauquita. La próxima semana será tratado en Consejo de Ministros la problemática de las empresas petroleras y la comunidad. Representante de la Cámara logra que Arauca sea incluida en los incentivos que da el Ministerio de Agricultura para los jóvenes emprendedores. Cámara de Representantes votó toda a favor. Y mediante allanamientos en el municipio de Tame, la Policía Nacional capturó a tres presuntos guerrilleros con armas y municiones. Al parecer pretendían realizar un plan pistola contra la fuerza pública en este municipio. La Policía Nacional mediante algunos allanamientos lograron la captura de tres personas con armas de fuego y gran cantidad de municiones en el municipio de Tame. Al parecer pertenecen a las disidencias de la FARC. La Policía Nacional se permite informar a la ciudadanía que en las últimas horas, en el marco del plan Choque Construyendo Seguridad, Nuestra institución, en coordinación con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, ha realizado una diligencia de allanamiento y registro en el municipio de Tame, donde se logró la captura de tres personas a las cuales se les incautaron abundante material de guerra. Dos pistolas, calibre 9 milímetros, dos revólveres, 900 cartuchos, calibre 7.62. Estas personas aparentemente son integrantes de las disidencias de las FARC, estructura 10. La Policía Nacional ha venido adelantando en este municipio una serie de operativos y de control para tratar de contrarrestar el accionar de estos grupos armados organizados que han afectado a esta zona del país. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Darío López, manifestó que al parecer pretendían atentar contra la fuerza pública en ese municipio. Estos integrantes del grupo armado organizado, disidencias de FARC, eran los que han venido articulando y coordinando ciertas acciones terroristas. Y la Policía Nacional, coordinadamente con nuestro Ejército Nacional y Fiscalía, han venido adelantando una serie de labores de inteligencia y de policía judicial que nos han dado con la captura de estos individuos. El alto oficial aseguró que estas tres personas serán judicializadas por los delitos de fabricación y tráfico de armas. Van a ser judicializados por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Para las autoridades del Departamento de Arauca, no se descarta que estos tres subversivos pretendían realizar un plan pistola en el municipio de Tame. No se descarta que estas personas con este armamento estuvieran planeando acciones contra integrantes de la fuerza pública como lo han hecho en días pasados. La Policía y el Ejército Nacional realizan operativos en el municipio de Tame con el fin de contrarrestar los grupos al margen de la ley. El gobierno departamental hizo un llamado al gobierno nacional que se sienten a dialogar con los manifestantes en contra de las empresas petroleras en el departamento de Arauca, así como lo han hecho en otras regiones del país. Sentarse a la mesa. Ese argumento de que haya vías de hecho, porque en el Cauca, cuando se toma a los indígenas, se hacen una minga, pudimos observar más de 20 días a una ministra del interior negociando con la gente, en medio de vías de hecho. Y cuando estuvieron en el Catatumbo, con dificultades, había una guerra entre el EPL y el Ejército de Liberación Nacional, hubo presencia del Estado. Es que somos simplemente, estamos siendo vistos de una manera diferente. Ese es el primer elemento. Segundo, hay que judicializar eso de tumbar árboles y eso es un delito. Pero mucho más grave es que nosotros no resolvamos los conflictos. O sea, dejemos saber quién lo va a resolver. Según el gobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Estene, hoy se reunirán con las empresas petroleras para buscar la solución a esta protesta. Este viernes estoy bajo una carta que manda al Ministerio. Se acordó la NH, porque íbamos también allá junto con el Ministerio de Minas, a las 10 de la mañana nos vamos a reunir con Ecopetrol y CENIF para buscar elementos y propiciar fenómenos de acercamiento. Pero mientras no se sienten, porque es que el problema, y ustedes me dirán, es que la comunidad tiene razón o no tiene razón. No, es que el problema es que no están las reglas. Cuando se acabó el fenómeno de la ocupación del espacio, que se le venía pagando y dejó de funcionar hasta el año pasado, la servidumbre, pues hay que volverla a plantear. Cuando usted hay un problema de que le baja a usted el precio por convención, pues hay que volverlo a plantear. Eso es lo que la gente, pero hay que tomar ese problema. El primer mandatario de los araucanos manifestó que hay que dialogar antes de irse a las vías de hecho. Lo primero que hay que propiciar son elementos de diálogo y judicializar lo que haya que judicializar, controlar lo que haya que controlar, pero el Estado no puede ser el que en medio de la ausencia, en medio de esperar a ver qué va a pasar, a ver si se cansa uno o se cansa el otro, se deja una condición, un estatus quo que es muy grave. Al parecer, durante el fin de semana se podría levantar la protesta que se mantiene en la vereda Las Acacias, en el municipio de Arauquita. Y la alcaldía de Arauca emitió el decreto de la regulación de la publicidad política para las próximas elecciones en el municipio de Arauca. En la Secretaría de Gobierno existen quejas por algunas personas. La Administración Municipal de Arauca emitió el decreto por el cual se regula la publicidad política para las próximas contiendas electorales que se realizarán en el mes de octubre del presente año. Ya es de conocimiento público, está publicado en la Gaceta del municipio este decreto que está de acuerdo a las normas que establece el Consejo Nacional Electoral. Ahí quedó establecido cuáles son el monto de publicidad radial, televisiva, medio escrito, las vallas, y todo está de acuerdo a los permisos que deben solicitar los partidos políticos en la Secretaría de Planeación. Ahí les indican los montos que deben cancelar. Eso está establecido de acuerdo a la normatividad. En el tema de publicidad radial están, creo que son 60 comerciales de 15 segundos, lo mismo en temas de televisión, cuñas de televisión, medios escritos. La Secretaría de Gobierno Municipal de Arauca, Lourdes Castellanos, manifestó que el Consejo Nacional Electoral nombró el Tribunal de Garantías en Arauca. Quiero también informarles, y creo que ya tienen conocimiento, que el Consejo Nacional Electoral tuvo a bien nombrar el Tribunal de Garantías Electorales, que ya está funcionando en el Departamento de Arauca. Son dos funcionarias que, de acuerdo a lo establecido por el Consejo Nacional Electoral, van a estar en todos los municipios. Ellas tienen pleno conocimiento de este decreto, y pues obviamente las sanciones que establece el Consejo Nacional Electoral serán aplicadas de acuerdo a la norma. La funcionaria indicó que ya existen algunas quejas ante la Administración Municipal por la contaminación ambiental. Estamos muy atentos, ya han erradicado algunas quejas de violación de este tema publicitario. Yo invito realmente a todos los partidos políticos, a los candidatos, que por favor tomen en cuenta estas normas y estos artículos que se establecieron en el decreto y que cumplamos realmente. Vamos a estar atentos. Ya tienen conocimiento, como les decía anteriormente, del Tribunal de Garantías, entonces la comunidad ha estado muy activa y ya ha enviado requerimientos de que por qué tienen esta publicidad cuando no está autorizada. Por último, señaló que una semana antes de las elecciones se suspenderá la publicidad política. Son ocho días antes de la fecha establecida en el cronograma electoral del Consejo Nacional Electoral. La Secretaría del Gobierno Municipal estará atento a la aplicación de este decreto para garantizar los derechos de la publicidad a todos los partidos políticos. Vamos a una breve pausa comercial. En minutos más información, aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar. En fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol. Con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar. Porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con ENELAR, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. Policía en Saravena recuperó el vehículo, el cual fue utilizado por los guerrilleros para atentar contra una patrulla de la policía en la Plaza de Mercado en Saravena. Autoridades detrás de la pista de los sicálicos. La Policía Nacional en Saravena logró la recuperación de un vehículo donde se movilizaban los guerrilleros que hostigaron a una patrulla de la policía en la Plaza de Mercado de ese municipio. En la Policía Nacional se permite informar a la ciudadanía que en las últimas horas, mediante diligencia, allanamiento y registro, se logró la incautación de un vehículo que había sido utilizado durante el ataque que se realizó a una patrulla policial en el municipio de Saravena. En este vehículo fueron encontrados 49 cartuchos calibre 9 milímetros y elementos materiales de prueba que orientan y encaminan la investigación frente al ataque que se presentó en días pasados en este municipio. La Policía Nacional, desde el momento en que se presenta esta acción ofensiva en contra de la Fuerza Pública, Policía Nacional, ha venido generando todas las acciones de inteligencia y de Policía Judicial para dar con la pronta captura de los sujetos que realizaron este atentado contra nuestros integrantes y que afortunadamente, gracias a los elementos de protección que estaban utilizando en su momento, no fue posible que los lesionaran. La Policía Nacional ha venido trabajando de la mano con la Fiscalía y con nuestras fuerzas militares para esclarecer este hecho. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Darío López, se indicó a las disidencias de la FARC del ataque en el municipio de Saravena. Las disidencias de la FARC es lo que nos enruta la investigación preliminarmente y muy pronto haremos resultados frente a este caso. Las autoridades del Departamento de Arauca investigan si este vehículo recuperado había sido hurtado o no. Este vehículo no tenemos reportes de que hubiera sido hurtado, estamos haciéndole toda la trazabilidad a este vehículo, el cual, como lo dije anteriormente, fue encontrado mediante una diligencia de allanamiento y registro. Los allanamientos se realizaron en el casco urbano del municipio de Saravena. En el casco urbano del municipio de Saravena. ¿Y ya se tiene identificado quien atentó contra los uniformados en Saravena? Bueno, estamos trabajando, precisamente la investigación va bien enrutada y pronto daremos muy buenos resultados frente a este tema. El vehículo incautado se encontraba en el Departamento de Arauca desde hace mucho tiempo circulando. Este vehículo ya había sido observado en el departamento y ya también tenemos registros fílmicos de que había sido visto y observado en diferentes lugares del municipio. Ahora las autoridades están detrás de las pistas de los subversivos que atentaron contra la patrulla y la policía en Saravena. Y en los últimos minutos campesinos, trabajadores e indígenas que protestaban en contra de las empresas petroleras tomaron la decisión de levantar la protesta en la vereda Las Acacias. El tema será tratado la próxima semana en Consejos de Ministros. En las últimas horas los campesinos, trabajadores e indígenas levantaron la protesta que mantenían en la vereda Las Acacias en el municipio de Arauquita. El paso por este eje vial fue habilitado desde las horas de la tarde. Los líderes de la protesta que se venía adelantando en el sector de la vía que la pesquera conduce hacia el municipio de Arauquita accedieron de acuerdo a la gestión que ha venido haciendo el gobierno departamental a levantar las vías de hecho y a permitir la libre movilidad nuevamente por este corredor vial con el fin de que se siga adelantando la gestión a nivel nacional que ha venido haciendo el gobernador para lograr reactivar las mesas de diálogo entre los trabajadores, las comunidades del sector y la empresa CENIT y Ecopetrol. Pues la verdad es que es una muestra como lo manifiestan las comunidades de buena voluntad con el fin de tratar de buscar una salida concertada a esta situación y pues obviamente no perjudicar al resto de la comunidad del departamento. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del departamento de Arauca, Carlos Eduardo Pinilla, manifestó que la reunión se aplazó para la próxima semana con el gobierno nacional. Este viernes se iba a llevar a cabo una reunión en Bogotá donde iba a participar el señor gobernador con el Ministerio del Interior y para revisar con las empresas que han estado pues prácticamente involucradas en este tema laboral, Ecopetrol y CENIT, a fin de hacer, para destrabar este tema. Sin embargo, esa reunión fue aplazada y según nos han informado, el tema pues va a ser tratado en un Consejo de Ministros donde no solamente se va a evaluar la parte de orden público, sino de fondo, el tema que tiene que ver con lo laboral, el conflicto laboral que ha generado pues prácticamente situaciones de orden público del departamento. El funcionario señaló que también se tocará en el Consejo de Ministros los recursos para el sector de Peralonso en el municipio de Arauquita. Se va a aprovechar por parte del gobierno departamental en este caso por parte del señor gobernador para hacer referencia a la situación que se vive en todo este sector, en toda esta zona, a raíz de las dificultades que hay de movilidad pues no debemos olvidar la situación que se presenta en el sector de Peralonso que pues prácticamente allí tenemos la vía totalmente destruida y ha habido un tanto de negligencia podría llamarse de parte del gobierno nacional que no ha asignado los recursos más de casi 10 mil millones de pesos que cuesta la obra y también ese tema va a ser planteado frente a la búsqueda de una solución en este Consejo de Ministros. Corporinoquia será la encargada de tratar el tema de la tala de árboles indiscriminada que se presentó durante la protesta. Hay una situación donde las diferentes entidades van a tener que llevar a cabo las investigaciones respectivas. Nos informan que por parte de los manifestantes hubo algunos árboles que fueron talados, que fueron tirados a la vía pero pues la verdad es que no tenemos un informe preciso sobre esta situación. es un tema que tiene que abordarlo directamente Corporinoquia para que adelante las gestiones pertinentes. Ese es un tema que es de neta competencia de la Corporación Autónoma Regional. Desde horas de la tarde se encuentra habilitada la vía que comunica el municipio de Arauquita con la capital araucana. Vamos a una breve pausa comercial en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca Creemos y Podemos Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web, navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación Una Fiscalía de la Gente por la gente y para la gente. Y el representante a la Cámara José Vicente Carreño logró incentivos a jóvenes emprendedores agropecuarios para que se distribuya equitativamente en todo el país. El Departamento de Arauca también fue beneficiado. La plenaria de la Cámara del Representante acogió la proposición del representante a la Cámara del Departamento de Arauca para que sea distribuida equitativamente en todos los departamentos del país el 10% de los incentivos y apoyos directos del Ministerio de Agricultura. Afortunadamente y gracias a Dios en esta ley presenté una proposición para que aparte de la inclusión de esos jóvenes emprendedores esos jóvenes que hoy quieren laborar en el campo que quieren presentar proyectos productivos se tuviesen en cuenta no solamente en los departamentos X o Y sino que nos tengan en cuenta los departamentos como el Arauca los Llanos Orientales y la Amazonía. Entonces mi proposición fue encaminada en que fuera equitativo ese porcentaje en todos los departamentos y gracias a Dios y a los demás congresistas me fue avalada y hoy hace parte de la ley hoy hace parte que los departamentos como Arauca la Amazonía los Llanos Orientales estén incluidos nuestros jóvenes nada más justo con esos jóvenes emprendedores que son muchos y en Arauca sí que tenemos buenos ejemplos. El representante de la Cámara por Arauca José Vicente Carreño aseguró que el 10% de los incentivos del Ministerio de Agricultura también pueden llegar a los jóvenes emprendedores del departamento de Arauca. Ese 10% de esos incentivos que va al gobierno por medio del Ministerio de Agricultura pues sean incluidos los jóvenes que sean tenidos en cuenta y puedan sus proyectos pasar en un buen recaudo por decir de alguna manera y se motiven a seguir trabajando a seguir emprendiendo los jóvenes y por supuesto especialmente los jóvenes del departamento de Arauca. El líder político manifestó que los demás congresistas apoyaron las iniciativas del representante araucano. Todos absolutamente me avalaron de hecho no tuve ni siquiera que discutirla tanto no tuve que hacerle el debate como usted hizo los debates fuertes que a veces generamos allí porque fue acogida por el ponente y respaldada por el pleno de la Cámara de Representantes. De otro lado el representante de la Cámara por el departamento de Arauca también viene gestionando en algunas entidades del orden nacional recursos para Arauca. Muchas cosas hemos estado haciendo mucha gestión quiero contarles que ayer estuve con la directora del ICA estuve con el director de Migración Colombia estuve en el Ministerio de Agricultura estuve en la Agencia Nacional de Desarrollo esta semana me la pasé la semana anterior y esta semana me la pasé en ese tema llevando las iniciativas las propuestas que necesitamos en el departamento de Arauca de manera que hombre mi amigo de manera que de eso se trata de ir a buscar a las instituciones para hacer gestión para el departamento vienen noticias buenas por ejemplo de la Agencia Nacional de Desarrollo vamos a jalonar dos o tres proyectos el martes tengo reunión con la directora para llevar unos proyectos del orden departamental que tienen que ver con el agro del departamento de Arauca nos van a facilitar en el tema de la oficina porque la gente tiene que estar yendo hasta Tunja porque allá donde queda la sede principal de la Agencia Nacional de Desarrollo vamos a tener aquí unos enlaces estamos ubicando las oficinas con la administración municipal o el SENA en la capital de Arauca para tener creería yo que cuatro enlaces cuatro personas que estén más que en la oficina estén en el campo estén dentro de la comunidad asesorando en esos grandes proyectos que vienen para el departamento yo soy muy contento porque ha sido muy receptivo nuestra llegada a los diferentes ministerios a las diferentes instituciones cuando estamos hablando de los temas de Arauca también el representante de la cámara radicó un documento ante el Ministerio de Hacienda exigiéndole por qué los recursos que son asignados para el sector de Peralonso aún no han sido girados y hasta aquí una misión más de su noticiero La Luz para Ucana agradecemos a todas las personas que se conectaron con nosotros a través de nuestras redes sociales y les extendemos una invitación a que lo hagan de nuevo el próximo lunes a partir de las 6 y 30 pm feliz fin de semana para todos la Luz para Ucana y la Luz para Ucana y la Luz para Ucana